Estamos de regreso aquí en TuNave, en la nave de TICTAC, con de verdad que esta participación súper importante y ahora que estamos en el mes patrio, para dar también, sentirnos mexicanos, sentirnos orgullosos y bueno, involucrarnos en todos los temas y en este tema de la inclusión, incluir a personas con alguna discapacidad y nos quedamos así como, a ver, que nos platicaras Maya, hace 25 años, tú pues tenías unos planes de vidas totalmente diferentes y de repente pues llegas con un hijo con una discapacidad, ¿no? Sí, me saqué la lotería, entonces estuvimos en el CID durante 5 años, yo en ese tiempo pues yo me sentía muy apoyada, comprendida, este, todo iba muy bien. ¿Qué importante es eso? Sí, que como tú te sientas como mamá, como papá, como la familia, ¿no? Entonces, si uno está bien, si yo no demuestro temor, angustia, pues mi niño también va a estar bien. Claro, por supuesto. Y todos los demás, ¿verdad? Entonces, este, en las, ya sea que en la tarde o en la mañana yo, este, asistí al CID y si iba yo en la tarde, en la mañana estaba en el CRE. Ok. Con la terapia, este, física para David, ¿no? Porque no, pues era un niño que no respondía a los estímulos de un chiquito de su edad, este, empezó a caminar ya muy tarde, a los dos años y medio casi. Entonces, gracias a toda la atención que tuvo en ese tiempo, tanto las terapias y el apoyo del CID, pues logramos salir de ahí a los cinco años, que es cuando ingresan los niños, ¿sí? Claro. Pero créanme que saliendo de ahí me estaban mandando también a educación especial a la colonia alemán. Y yo dije, no, no va a ir David ahí porque, ¿qué va a aprender? Tiene que aprender de otros niños que están bien. Claro. Era como tenía que aprender. Yo tenía una interrogación del tamaño del mundo en frente de mí, ¿qué va a pasar con David y con mi familia? Claro, por supuesto. Su papá, sus hermanos también, ¿no? Todos estábamos ahí. Y, este, fue entonces cuando yo conocí al doctor Sergio Nibón Cruz, que hasta la fecha es su psiquiatra, ¿sí? Él me dijo acertadamente, como yo pensaba, él tiene que estar incluido en una escuela regular. ¿Por qué tiene que estar incluido en una escuela regular? Porque tiene el derecho, primero. Tiene el derecho, pero la atención no va a ser, o sea, también piensa en ese punto, ¿no? Miren, este, honestamente, en ese entonces y hasta ahora, pues no en todas las escuelas ahora hay esa tensión. Yo me topé con el problema de que los maestros del jardín de niños, pues no estaban preparados. Es que a eso voy. No estaban preparados. Yo tenía que explicarles a ellos, claro, de entrada, si estuvieran ellos también preparados, pues primero yo voy. Me van a captar y luego luego, ¿no? Sí, me van a captar, ¿no? Entonces teníamos que reunirnos, el maestro del grupo, la directora, y explicarles todo lo que estaba pasando con David. Claro. Y yo lo que queríamos es que David estuviera incluido en un jardín de niños regular para que él copiara las conductas, bueno, entre comillas, buenas. Claro, claro, claro. Sí, todo, digamos, todo. Es que va a aprender lo bueno y lo malo. Sí, pero tenía que saber, digamos, las órdenes de que hay un horario. Claro. Que tenía que levantarse temprano, desayunar, había un horario para entrar, un horario de recreo, un horario de salida. Todo eso un chico con discapacidad intelectual lo tiene que aprender desde pequeñito. Wow, qué interesante. Desde pequeñito, sí. ¿La escuela te respondió? Fíjate que sí, afortunadamente sí, sí me respondió. Entonces ya era tiempo, en el jardín de niños pues estuve batallando en dos jardines, ¿sí? Y David hacía muchas travesuras. En una ocasión se perdieron las llaves de la escuela y pues fue David. Y pues tuve que pagar el manojo de llaves. ¿Cómo crees? En otra ocasión volvió a suceder lo mismo y fue David, ¿no? Entonces pues ya lo tenían así como... Ya lo tenían como fichado. Sí, fichado, no. Ok, entonces ya llegó el tiempo de ir a la primaria. Y como en las escuelas federales yo no tenía ese apoyo, o sea que los maestros estuvieran capacitados para poder atender a un chico con necesidades educativas especiales. Entonces me fui a un colegio particular. En ese entonces entró David a primer año, pero no se quedaba en el salón, se salía. Entonces, ¿qué hice? Fui a la universidad donde tienen estudiantes con psicología. Solicité un chico o una chica que me hiciera el trabajo social para David. Y de esa manera David se pudo quedar en el salón de clase porque ese era nuestro objetivo en el primer año, ¿sí? Claro. A mí no me interesaba tanto que aprendiera las letras, escribir y a contar, no. A mí me interesaba que estuviera incluido y que se sintiera él parte de la escuela. Claro, por supuesto. Así pasó, logramos el objetivo primer año, segundo, en tercero. Yo me di cuenta que la maestra no lo iba a recibir bien. Yo me di cuenta cuando ya iba a llegar a ese grado. Bueno, los papás tienen ese sentido. Las mamás sobre todo dicen que las mujeres tenemos un séptimo sentido, pero se ha descubierto que ahora son once. Fíjate, porque las mujeres vemos así, como la edad, mientras que los varones nada más aquí se enfocan. Sí, la verdad que sí. Oye, Maye, de verdad que ha sido una odisea, pero al final de cuentas ahorita con el Centro Educativo Laboral para la Diversidad Mental, la Asociación Civil, es otro escenario. Así es. Y yo quiero que nos sigas platicando posteriormente de esta experiencia para que muchas mamás o muchos papás que están viviendo esta situación. Déjame decirles que sí se puede. Sí se puede, claro. Que sí se pueden hacer las cosas. Todo está en la actitud que tengas mamá. En las ganas también. Que tengas papá, que tenga la familia de apoyar a ese chico. Así es. Y además darles a conocer que tienen un derecho, que es el derecho a la educación. Y que ninguna escuela, por ningún problema, sean excluidos. Así es. No tienen derecho a excluirlos dentro de una escuela. Desafortunadamente, pues no todas las escuelas cuentan con lo requerido para poder incluirlos. Eso es lo malo dentro de nuestras instituciones. Entonces, pero sí hay. Sí hay. Si empiezan a buscar si hay una que otra escuela que tiene la posibilidad de atender a todos esos chiquitos. Claro. Entonces, simplemente es cuestión de no darse por vencido. Así es. Y buscar lo mejor para ellos, ¿no? Sobre todo el compromiso que se debe de tener con la persona. Oiga, pues muchísimas gracias por venir a platicar. Al contrario, Miguel. ¿Dónde está? ¿Algún teléfono, dirección, por favor, del centro educativo? Estamos ubicados en el andador Luis Fernández del Campo, 404. A espaldas del hospital del Issste. Sí, en el Issste, en la unidad del Issste. El teléfono ahí es el 5151338. La atención la tenemos de 9 a 4 de la tarde. Sí, y el 951, 182, 78, 44. ¿Desde qué edad pueden entrar al centro? Nosotros manejamos solamente, bueno, tenemos la posibilidad de atender a personas jóvenes a partir de los 13 años. Ok, perfecto. Porque, pues básicamente después de esa edad es cuando todavía se les cierran más las puertas. Claro, por supuesto. Y pues ellos no están solos y ustedes tampoco. No, pues aquí tienen a la nave de Tic Tac que vamos a estar fomentando y apoyándolos. Mayi, muchísimas gracias. Al contrario, Miguel. Muchas gracias. Profesor César, muchísimas gracias por venir a la nave de Tic Tac. Dejamos pendiente este tema. En una semana. Dios mediante. Y además para que vengan los niños también del centro. ¿Sale? De acuerdo. Bueno, pues así es un trato. Nos vemos rápidamente una pausa, pero enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac. Vamos.